Bueno, les vamos a mostrar el foliage que ya está llegando en este maravilloso día de otoño. Puedes observar aquí un fantástico, fantástico cambio de tonalidades, esos rojos, esos ocre. Estamos saliendo de casa del pueblo de Contern, vamos en dirección a Esperange, que es el pueblo de al lado. Y aquí podéis ver claramente esos tonos fantásticos que ya están en las hojas de los árboles. Creo que aquí, no sé si me alcanza a ver, creo que sí. Tenemos amarillos, tenemos ocres, tenemos bronces, rojos, naranjas, de todos los tonos. Y cuando hay hoy una sola nube en el cielo, es fenomenal, es fenomenal. Para aprovechar, salir y disfrutar, por supuesto agradecer esta belleza. Puedes ver el foliaje y a mí me encanta ver sobre todo como la luz pasa a través de las hojas y como cambian los tonos. La luz detrás de la zona del árbol es increíble, la luz del sol. Aquí podemos ver, quiero tomar una, a ver si puedo tomar una perspectiva de cuando el sol está detrás. Vamos a ver si le alcanzo a capturarlo. Aquí puedes ver unos tonos fenomenales que tenemos de otoño. El tiempo cambiando rápidamente. Pero este día de mucho sol. Aquí atrás vamos a ver el pueblo de Itzig. Este es el pueblo de Itzig. Con su iglesia, a ver si se alcanza a ver por ahí. Y aquí de nuevo vamos a ver más árboles tomando los rojos del otoño. Y comenzamos con este. Y tenemos toda una serie de árboles aquí. Que toman los rojos del otoño. Para mirar estos colores. Como pueden ver, los colores son increíbles. Aunque son pequeños estos árboles, se aprecian muy bien el cambio de tonalidades en las hojas. Bueno, espero que les guste. Que aprecien. Siempre la naturaleza nos da oportunidad para agradecer. Estas bellezas. Increíbles armas. Increíble forage. Muchos saludos. Muchos saludos.